El denominado líder del movimiento urbano Daddy Yankee ha mostrado el resultado de su sacrificio. Contrario a otros boricuas, aprovechó la cuarentena por el COVID para enfocarse en su físico, logrando un cambio radical. El reggaetonero comenzó a realizar ejercicios y cambió drásticamente su alimentación por una más saludable y a medida que fueron pasando los meses, la transformación de su cuerpo resultó más que evidente, hasta perder 25 libras, según contó él mismo hace unas semanas, con una imagen donde se aprecia su espectacular cambio. Tal como reporta el periódico Silvercuba, el rendimiento del Big Boss en el gimnasio también ha mejorado notablemente en los últimos meses. Cuando comenzó con el plan de entrenamiento solo podía levantar pesas de 30 libras, una cifra que a día de hoy ha duplicado ya que levanta 60 libras en cada mano. Empecé con 30 libras, voy por 60 libras, reveló este lunes a sus seguidores junto a un vídeo en el que realiza una rutina de levantamiento de mancuernas de 60 libras. Continuó, se sufre pero cuando vas viendo los resultados uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. La cuarentena obliga a las personas a quedarse en sus casas y esto quiere decir que el tiempo de ocio en el hogar es mucho mayor. Muchos están aprovechando para ponerse en forma y entrenar todos los días con aquello que tienen en la vivienda. Uno de ellos es Daddy Yankee, quien viene entrenando desde que se decretó el aislamiento y compartió su cambio físico. Desde hace un tiempo el cantante publica en las redes sociales detalles de sus rutinas de ejercicios. En su último posteo de Instagram, el requetonero de 43 años sorprendió con su increíble transformación. Correr, levantar pesas y dieta son parte del ejercicio de Raymond Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee. El sacrificio es muy duro pero al final se van viendo los resultados, 25 libras menos. Escribió el cantante junto a un gif que lo muestra tomando agua en el gimnasio. También fue importante el cambio de alimentación. Los fans del requetonero comentaron sus publicaciones en las redes y le mostraron todo su apoyo e incluso pidieron consejos. Te felicito Eugenio, eres una inspiración. Hay algo que no hagas bien. Y el número uno son solo algunos de los comentarios de sus seguidores en las redes sociales. Su objetivo de entrenar fue celebrado también por sus colegas, DJ Luyantito, El Bambino, Wisin y Rao Alejandro, entre otros, y le mostraron su apoyo. Sion incluso le respondió en Instagram con un te felicito gigante. A propósito de su baja de peso, Daddy Yankee publicó una fotografía hace 10 semanas donde asegura que estaba apostando con su entrenador personal sobre si podría o no conseguirlo. Le dije, tú vas a conocer la disciplina en persona, escribió. El cantante señaló en varias oportunidades que quiere demostrar que todo lo que se quiere, si se trabaja con constancia y disciplina, se puede alcanzar. ¡Gracias! 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 Daddy Yankee es conocido por la mayoría como el rey del reggaetón, pero siempre que hace una aparición pública, aprovecha para dejar un buen mensaje. Una vez más este fue el caso y lo hizo mediante las redes sociales, pero además sorprendió con una foto de su infancia. El productor escribió en su cuenta de Instagram con un hashtag TBT, de niño siempre supe que a la vida hay que darle el frente y todo el tiempo para el frente. La sonrisa y la personalidad vienen de cuna, natural. Además de un juego de palabras con su éxito singer que tire para el rey delante, el post incluyó una imagen suya cuando era un niño de no más de 10 años. Por supuesto, el posteo de Daddy Yankee se viralizó enseguida, consiguiendo en pocas horas casi 400.000 me gusta y 4.000 comentarios repletos de halagos para el reggaetonero. El pasado del productor, aunque sus inicios fueron humildes, hoy lleva el apodo de Big Boss. Con 43 años y 3 hijos no deja de producir éxitos que suenan en las radios, sonaban en las fiestas y los boliches y ahora suenan en las casas por el COVID. Primero Daddy Yankee inició su carrera en Puerto Rico y en 2004 llegó la oportunidad de proyección mundial con el álbum Barrio Fino, que incluyó los éxitos, la gasolina, lo que pasó, pasó. Este disco figura en los charts más importantes del globo. Desde entonces no paró de participar en las canciones más importantes de la música latina, por ejemplo, en el 2017 colaboró en Despacito con Luis Fonsi, en el 2019 abrió el año con la canción Con Calma, que rápidamente se volvió uno de los temas del verano. ¡Suscríbete al canal!